La Comunidad Autónoma de Madrid ha recortado otra vez muchos millones de euros. Nos llega aquí en torno a unos 30 millones de euros de nuevo a una universidad que ya está ahogada, que necesita fondos para gestionarse. Y esos recortes han prometido que algunos profesores, que al menos 110 profesores que este año acaban su contrato y no puede ser prorrogado a menos que se les estabilice, tendrían que ser despedidos, tienen su futuro en el aire, dependiendo de un consejo de gobierno que habrá este miércoles. Muchos de nosotros, la mayoría, tienen ya acreditación de titular, acreditación de contratado de doctor, y continúan teniendo contratos prácticamente sin seguridad social, con sueldos que llegan a veces hasta los 600 euros. Y es una situación que no podemos tolerar. Políticamente se dice que no se echa nadie. Lo que se está haciendo es no renovar contratos de gente que lleva mucho tiempo dentro de la universidad y gente que está dentro del plan de estabilización y que este año podría conseguir, por fin, después de muchos años de trabajo duro y de malas condiciones, conseguir estabilizarse. Ahora mismo están en un limbo y no se sabe si se quedarán sin trabajo. No estamos aquí encerrados para tener plazas de funcionarios que sabemos que ahora es imposible. Contrautar a contratos mínimamente dignos y que nos permitan tener una continuidad de carrera académica. Se le propone al rectorado, ya que tiene tan poco margen por las dificultades que está imponiendo la comunidad, entre otras cosas sería una redistribución de las nominativas, que permita una reducción de sueldos de los altos, digamos, el equipo más próximo al rectorado. Yo sí sé que hay funcionarios medios en la Universidad Complutense que están cobrando 70.000 euros al año y más, bastantes, y que se podría hacer una revisión de puestos de trabajo que permitiera recortar esos salarios y hacer un reparto más equitativo para profesores que también tienen unos currículum, unos créditos de investigación enormes y que, vamos, ya como estoy diciendo, no cobran, pero ni una décima parte de lo que cobran estas personas. Simplemente que, bueno, pues aquello que nos han prometido durante todos los años se materialice, ¿no? Pero igual que cualquier trabajador y cualquier trabajadora con cualquier tipo de cualificación, ¿no? Lo que quiere es mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida.